Gracias. Bueno, 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 2, 4, 6, 8, 10. Muy buenas tardes. Les agradecemos su interés en los temas que vamos a tocar, Grupo Parlamentario del PRD, y de manera muy enfática queremos expresar nuestra enorme indignación y la preocupación sobre el trato a jornaleros agrícolas en nuestro país. Por supuesto que el caso último es el de los jornaleros agrícolas de San Quintín, que a su condición de jornaleros agrícolas, a los que no se les respetan sus derechos humanos laborales, que es un concepto reconocido internacionalmente, hay que sumar que hay una protesta absolutamente justificada desde el punto de vista del PRD por parte de ellos, exigiendo que se cumpla con la Constitución, con la Ley Federal del Trabajo y con todos los ordenamientos e instrumentos y convenciones que ha ratificado México respecto de los derechos laborales de los trabajadores agrícolas. Sin embargo, hay que decir con toda claridad que la gota que derramó el vaso de las protestas de este fin de semana pasado fue la irresponsabilidad y la falta de compromiso por parte del subsecretario, de la Secretaría de Gobernación, Luis Miranda, puesto que había pactado una reunión para ir llegando a acuerdos que pusieran en el centro el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores agrícolas y sus familias en San Quintín. Y sin embargo, esa ausencia es lo que ha propiciado esa indignación que reiteramos, es una indignación absolutamente justificada. Pero a esto hay que sumar que los detenidos han sido sancionados con una... se les quiere aplicar una fianza de siete millones de pesos. Hay que decir con toda claridad que esto es anticonstitucional, inconstitucional. ¿Qué dice el artículo 20 de la Constitución? Dice que las fianzas deberán ser asequibles al inculpado, es decir, tienen que ver con la condición y la capacidad económica de los inculpados. Y la pregunta que surge y la hacemos como grupo parlamentario es que mientras a humildísimos jornaleros agrícolas explotados que reciben un salario que es inaceptable y que es infame porque nadie puede vivir con cien pesos diarios al día, se les imponen multas de siete millones de pesos, mientras en todo caso vemos por otro lado que a un sujeto, una persona, un presunto responsable que ha estado involucrado en un litigio de tipo penal que es el hijo del exgobernador de Michoacán, lo liberan imponiéndole una multa de siete mil pesos. Es absolutamente inaceptable cómo se maneja lo que se llama justicia en México. Nosotros demandamos que la mesa de negociación que se ha hecho con los trabajadores agrícolas, los obreros agrícolas, jornaleros agrícolas de San Quintín, considere condiciones y obligaciones que tiene el gobierno mexicano con los trabajadores agrícolas, jornaleros que existen en buena parte del país y que San Quintín y ese acuerdo y esa mesa sea un punto de referencia para garantizar derechos de ellos, sus derechos humanos laborales, pero también de los jornaleros agrícolas que van a otras partes del país, a Sinaloa, a Sonora, a Guanajuato. Hay que decir que a su condición muy humilde, están en una situación de pobreza extrema y por eso salen de sus comunidades de origen. Hay que sumar, además, que la mayor parte son indígenas. En el caso de Guerrero, son de comunidades y de regiones indígenas. En el caso de San Quintín, se trata de la comunidad triqui, originarios de Oaxaca, de las zonas más humildes y más desprotegidas y están viviendo en una especie de esclavitud en pleno siglo XXI. Entonces, queremos aquí manifestar nuestra demanda, nuestra exigencia, nuestro reclamo por ese uso de la fuerza policiaca en contra de jornaleros agrícolas que lo que están demandando es simplemente que se cumpla la ley, que se cumpla la ley con ellos y que esa mesa de negociación que se ha instalado sea atendida de manera puntual, responsable por la Secretaría de Gobernación y también por la Secretaría del Trabajo y atendiendo la Comisión de Derechos Humanos puntualmente los acuerdos, pero tiene que cambiar el trato hacia los jornaleros agrícolas en todo el país. Esto es el pronunciamiento que queremos hacer. Pensábamos, yo me hago eco de mis compañeras y compañeros también, consideramos que debía haber sido tocado en la plenaria, en la comisión permanente, lamentamos que el formato que se ha adoptado sea un formato que impide que verdaderamente se entre a fondo asuntos relevantes del país y además constriñe, limita absolutamente la posibilidad de análisis y debate. Es un formato que no sirve para que entremos a fondo. Afortunadamente, existe la posibilidad con ustedes, con los miembros de los medios de comunicación, de dar a conocer nuestros puntos de vista. Muchas gracias y tocaremos otros temas, aparte de este, mis compañeras y compañeros diputados y senadores. Muchas gracias. presentamos una moción para que se discutiera el tema del Partido Verde Ecologista y la diputada Daniela Díaz, que hace trabajo político en Ecatepec, nos entregó este documento que es el que hoy se está entregando no solamente en el Estado de México en Ecatepec, sino que está repartiendo en el país y que es el que hace constar la entrega de los televisores. Ustedes saben que por el apagón digital hay un presupuesto y hay televisiones que se están entregando en toda la República por parte de la Secretaría de Desarrollo Social y por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La denuncia que se va a presentar a la FEPADE, pero que queremos hacer de conocimiento a ustedes, es que dentro de este documento, ¿tienes la tarjeta? Dentro de este documento están encartando el Partido Verde Ecologista esta tarjeta, que es una tarjeta de descuentos. Esta tarjeta se volvió famosa porque es parte de las multas de las cuales ya ha sido objeto el Partido Verde Ecologista de México. ¿Cuál es el problema adicional? Pues que hay recursos públicos y específicamente que hay una dependencia que no es la primera ocasión, ya se ha dado cuenta de la injerencia electoral de la Secretaría de Desarrollo Social, específico la titular de Rosario Robles en otras ocasiones. Recordemos simplemente las grabaciones que se conocieron en el caso de Veracruz. Este documento se está entregando, repito, con estas tarjetas que son del Partido Verde y a la par se están entregando las televisiones. Yo le pediría a la diputada Daniela que explicar y diera un poco más cuenta del tema porque, pues esto la verdad es un nuevo capítulo, un nuevo episodio, no solamente del Partido Verde Ecologista de México, sino del gobierno federal en un claro involucramiento delictivo que tiene que ver con el proceso electoral. Sí, buenas tardes. Bueno, como acaba de decir el senador, efectivamente yo hago trabajo político en el municipio de Catepec. Contamos con muchas evidencias. Yo no estoy en desacuerdo ni la ciudadanía de Catepec está en desacuerdo en que se llevan a cabo estos tipos de programas tanto federales. Estoy de acuerdo también en que se podría andar, no hay ningún inconveniente con esa situación, pero no en los comicios electorales que estamos a unos días de que se lleven a cabo. Y con esto yo no sé de dónde sacan la información, sabemos de dónde más bien, pero datos personales, datos personales de los ecatepenses y con esto van, tocan la puerta de su casa, les piden aparte su nombre, tenemos evidencias como son grabaciones, como son fotografías de carros particulares con las pantallas adentro y los bajan sin más ni menos y se los entregan a la gente a cambio de qué, a cambio del voto. Yo digo que estos programas no se deben de manipular, se deben de hacer después del día 7 de junio y el día de hoy venimos un grupo de compañeros pidiendo que se nos atendiera de igual manera a quien hace de sol para que dejen de estar llevando los programas federales en beneficio a un partido en lo particular y lo digo así textualmente como es el PRI y es el Verde Ecologista. Nos han dicho que no nos han atendido, que no hay nadie en las oficinas de la Sede Sol, que están en campo, que no hay encargado de despacho y seguimos sin encambio ahí afuera, estamos aquí en la esquina, varios compañeros entre 250 personas pacíficamente pidiendo una reunión. Entonces, pedí el apoyo por parte de mis compañeros, aquí estamos, aquí están por si gustan tomar las fotos, las evidencias y pedimos por favor que saquen las manos de la jornada que está próximo a llegar y que sea después del día 7 de junio. Muchas gracias. Quisiera, porque como dicen donde quiera se cuece en Abas, no nada más es en el Estado de México, nosotros ya tenemos dos denuncias y quisiera compartir con ustedes la denuncia, tenemos dos quejas en el INE, tenemos dos quejas en la FEPADE por parte del Estado de Quintana Roo, por un partido que es el Verde Ecologista y que está encabezado obviamente por el senador Jorge Emilio, en donde cada 15 días se está repartiendo despensas, esto fue incluso documentado y parte de un programa que se llama Fantasma Verde y lo voy a decir porque obviamente salió en punto de partida, en este tema nosotros tenemos la denuncia y estamos exigiendo y vamos a exigir resultados inmediatos por parte de la FEPADE y de la PGR dado que ellos disfrazados de una fundación y fundaciones que se llaman Niños Verdes, Familia Verde, Ángeles Verdes, Niños Verdes por Amor a México, cada 15 días se reparten a miles y miles de quintanarroenses despensas en donde no hay freno, donde hemos tenido que llevar casi arrastrando a la autoridad del INE en el estado de Quintana Roo y no hay soluciones, por lo tanto esto vamos a seguirlo haciendo a través de la comisión permanente pero no queríamos dejarlo pasar a través de ustedes de los diferentes medios de comunicación. Gracias. Bueno, como ustedes se dieron cuenta nosotros pretendíamos en la permanente discutir el tema el Verde Ecologista ha salido estos días se siente agraviado dicen que están actuando en contra de ello señala a una consejera Pamela San Martín que está actuando en contra del Verde Ecologista pero hemos visto al Partido Verde Ecologista como retador ¿sí? viola una y otra y otra vez esta nueva ley electoral hay una solicitud de diversos ciudadanos de diversos estratos pidiendo se le anule el registro al Verde Ecologista el partido la representación del PRD en el INE está haciendo también su trabajo creo que después de ver toda esta manipulación de los programas sociales a favor del Verde Ecologista después de ver que la Sede Sol no ha hecho caso de dejar de favorecer o al PRI o al Verde con los programas sociales pues me parece que necesitamos tomar acciones más contundentes nosotros bueno queríamos discutirlo aquí no se pudo como ustedes vieron está la permanente pues imposibilitada de discutir prácticamente cualquier tema de entrar al fondo del análisis pero seguiremos desde el PRD y desde las fracciones en la Cámara de Diputados en el Senado insistiendo en esto el Verde Ecologista merece perder el registro eso es una sanción contemplada en la legislación y vamos a seguir insistiendo en ello si hay preguntas quisiera saber si ya tienen visto algo por el lado de los empresarios de San Quintín parece que también se les estaba apapachando prácticamente del lado del gobierno federal hay versiones que ya señalan que incluso hay algunos empresarios que fueron beneficiados por programas de Zagarpa y de Cedesol no sé si ya tienen alguna información en este sentido lo cual sería pues bastante grave no sé si por este lado tenga algo más de información que proporcionarnos y para en el tema del Verde pues preguntarle también que otras medidas adicionales dicen medidas contundentes parece que toda la maquinaria PRI está está echada para adelante protegiendo al Verde y al PRI a través de sus programas sociales bueno que medidas contundentes serían estas parece que el INE ha caído también como un poquito en la inacción si pudieran comentar Sí respecto de la pregunta sobre San Quintín lo que encontramos es que efectivamente los empresarios han acudido a programas que los benefician no solamente en Baja California lo lamentable es que es una práctica extendida en distintos puntos del país los empresarios que emplean a los jornaleros agrícolas tienen además un contacto con ellos permanente los trasladan en condiciones muy riesgosas hacia los campos de cultivo los tienen asignados en condiciones deplorables sin condiciones de salud y las autoridades tanto estatales como federales en distintos puntos de la república no cumplen con lo que establece la ley por eso lo que estamos planteando es que la mesa de diálogo que ya se inició que esperamos que sea una mesa de compromisos para cumplir con la ley por parte del gobierno de la república de la secretaría del trabajo que debe hacer inspecciones permanentes de la secretaría de gobernación que tiene que hacer valer la ley especialmente lo que se refiere a los derechos humanos laborales de estos jornaleros agrícolas y los gobernadores queremos que junto con los empleadores es decir con los empresarios dueños de estas tierras de estas unidades de producción garanticen que se cumplirá la ley pero se tiene información en este momento no traigo los datos ha aparecido públicamente pero le entregaremos con mucho gusto en un rato a usted y a los demás compañeros la información con la que contamos de los distintos empresarios que tienen estas unidades y que están violando la ley tienen que obligárseles a que se respete la ley en todos los puntos de la república pero está confirmado el uso de estos programas sociales en beneficio de los empresarios que se han acuden a diversos programas sociales a diversos programas que existen en nuestro país pero a lo mejor revisando pudiera ser que si cumplen los requisitos para obtenerlos fuera pertinente lo que no están cumpliendo de manera clarísima y total es con los derechos laborales de los jornaleros agrícolas y tienen que cumplir con los derechos laborales de los jornaleros agrícolas con lo que se ha aprobado que es el concepto de trabajo decente eso no se está cumpliendo en absoluto trabajo decente que es garantía de un trabajo en condiciones dignas de un salario digno los salarios son de hambre de prestaciones sociales de la jornada de descanso en fin todo lo que es el concepto de trabajo digno no se está cumpliendo en absoluto es una especie de esclavitud moderna pero aquí hay responsabilidad de las autoridades y queremos subrayar específicamente en el caso último que detonó esta grave irritación y las manifestaciones que sucedieron el fin de semana el incumplimiento con un compromiso de una reunión por la secretaria de gobernación de un subsecretario solamente sobre el tema del verde como ustedes saben hoy en el instituto nacional electoral se está discutiendo precisamente una de las multas más pues más amplias que haya habido en la historia de la vida electoral del país no solamente Pemexgate amigos de Fox y esta que es por 330 millones de pesos lo que nosotros habremos de hacer como grupos parlamentarios no solamente es sumarnos a esta exigencia de que se le quite el registro al partido verde ecologista ya hay casi 150 mil firmas de ciudadanos que están anotando sus nombres y esto sigue creciendo en change.org esto es todo un movimiento ciudadano que está apoyando esto nosotros como grupos parlamentarios nos sumamos a esa posición pero habremos de establecer una denuncia sobre este tema no solamente tiene que ver con lo que resuelva hoy el Instituto Nacional Electoral sino que podemos presumir que hay comisión de delitos el hecho de que se hayan utilizado recursos de los grupos parlamentarios del partido verde ecologista aquí en el Senado y en la Cámara de Diputados para financiar los supuestos informes que está claro que fueron una campaña anticipada en favor del partido verde ecologista pues implica el involucramiento de recursos públicos y la distorsión de los mismos en beneficio de un proselitismo político esto es algo que tenemos que habremos de denunciar y obviamente consideramos que no solamente será la sanción que con a cargo a dinero de los mexicanos se le imponga al Instituto Nacional Electoral sino que hay responsabilidades penales que habremos de evidenciar Diputados Senadores buenas tardes para preguntarles acerca la diputada Lilia Aguilar del PT acusa de una complicidad bandida entre los partidos mayoritarios específicamente PRI-PAN-PRD de adoptar este formato de sesión express en la permanente sin discutir temas importantes no sólo los que les interesa al PRD como son jornaleros y este tema del verde sino también lo de las vacunas del INSS el caso de la empresa OHL y la situación del metro entonces ¿qué tienen que decir al respecto como integrantes del PRD? Le voy a contestar le voy a responder como vicepresidente que soy de la comisión permanente todas las fracciones inscriben tanto sus iniciativas como sus puntos de acuerdo sus proposiciones que hacen pero se establece en la reunión previa a la sesión de la permanente los acuerdos para desahogar este orden del día todo está enlistado y hay un acuerdo que establece que los tres partidos mayoritarios presentarán una proposición con punto de acuerdo en cada una de las sesiones y los partidos más pequeños presentan el verde ecologista por ejemplo el PT y Movimiento Ciudadano presentaron hace una semana sus puntos de acuerdo ahora le correspondía al verde ecologista y a Nueva Alianza presentarlos es un acuerdo que tenemos para ir tratando de atender a todas y todos las fracciones pues el hecho de que se debatan temas en efecto que tienen menor impacto pues eso lo determina cada una de las fracciones en este caso el PRI pues priorizó el tema de pedirle a la PGR renombrar a un funcionario de derechos humanos ahí en la PGR y el PAN pues decidió por el tema de las vacunas de Chiapas nosotros fuimos con un tema que nos parece en este momento sustancial que es el tema de justamente la actitud la actuación del verde ecologista en esta contienda electoral entonces bueno pues ahí en efecto no podemos obligar a las fracciones a que aborden temas pues que a nosotros también nos parece son más relevantes y de mayor importancia para la sociedad y un dato que hace un momento estábamos trabajando los jornaleros de San Quintín que están presos y a los cuales les han establecido una fianza de 7 millones de pesos tendrían que trabajar dado que ganan 100 pesos diarios pues nada más tendrían que trabajar 70 mil días para completar su fianza verdad así de absurdo está así de grotesco está el tema de San Quintín también muchas gracias el diputado Abel Salgado y el diputado Fernando Charleston van a platicar con ustedes sobre el tema de Sonora Adelante diputados Sonora de Sonora